¿Qué es la señora Gabriela Ramos, directora y Sherpa de la OCDE? Señora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Señores funcionarios de la OCDE, señores representantes de delegaciones y misiones diplomáticas, señores funcionarios del Perú y de América Latina y el Caribe, señoras y señores, qué oportuno que esta tercera reunión de alto nivel de la OCDE tenga por tema integridad para el gobierno, para el buen gobierno, y que el tema de fondo sea qué hacemos para luchar contra la corrupción, se lleve aquí, en nuestro país, el Perú. Porque los países de América Latina y el Caribe enfrentamos cada vez más el descrédito, la insatisfacción y la desconfianza de nuestros ciudadanos, debido a que nuestras particulares limitaciones para atender sus necesidades, pero sobre todo, por la corrupción en todos los niveles del Estado. Según el Latino Barómetro 2017, el 75% de la población de América Latina no confía en sus gobiernos, una cifra superior en 20 puntos porcentuales a la obtenida hace sólo 7 años, el 2010. El Perú comparte ciertamente esta compleja situación. En efecto, en los últimos años nuestro país ha estado asignado por una grave crisis de corrupción, representada por casos emblemáticos, como el denominado lavajato, de repercusión internacional, que ha involucrado a grandes empresas privadas como parte de un mecanismo de corrupción de amplias dimensiones y ramificaciones que han afectado la capacidad del Estado para atender el déficit nacional de infraestructura. Asimismo, a poco tiempo de conocerte este caso, con ramificaciones complejas que aún no terminan de develarse, el Perú ha sido sacudido nuevamente por otro caso denominado lavajuez, el cual ha golpeado el corazón de la Administración de Justicia, dado que según las investigaciones preliminares, se encontrarían comprendidos altos funcionarios del sistema de justicia, quienes a través de una organización criminal, habrían incurrido en graves delitos, como el tráfico de influencias, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Precisamente, uno de los miembros, el líder de esta organización criminal, ha huido clandestinamente del país, como lo hacen los peligrosos delincuentes, evadiendo de manera dolosa el control migratorio. Frente a ello, no caben medias tintas. He decidido aceptar la renuncia del Ministro del Interior, porque hay una responsabilidad que se debe asumir. Pero al mismo tiempo, exijo que asuman sus responsabilidades quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas. Mi país, el Perú, ha sido testigo del rol cumplido por las diferentes instituciones. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron, semana tras semana, no sólo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. pareciera que se ha tenido que constatar que este delincuente esté fuera del país para recién dictar la orden de captura correspondiente. Pero quiero ser enfático. Los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, inserto en la comunidad internacional, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana. Estos casos manifiestos de gran corrupción se suman a un contexto de débil institucionalidad en el país que ha permitido que intereses oscuros y contrarios al interés común de las mayorías lucren a costa del erario de los gobiernos subnacionales. Sí, me refiero a organizaciones criminales que utilizaron el aparato estatal subnacional como eje de las actividades ilícitas. Es conocido por todos lo sucedido en Ancash, Chiclayo, Ayacucho, Chilca, recientemente, aquí en Lima, en La Victoria, entre otros. Casos como estos, que no son los únicos, debilitan no sólo al sistema político y judicial, sino que ponen en peligro a la gobernabilidad y a la democracia en sí misma. Debo decirlo con claridad y firmeza, el desarrollo sostenible de nuestro país es inviable si esta situación persiste. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en eliminar este grave problema que carcome las bases de nuestro Estado. De poco nos habrá servido el crecimiento económico que hemos alcanzado, producto principalmente del esfuerzo de peruanas y peruanos honestos y trabajadores en los últimos 25 años, si la corrupción permanece desviando cada vez más recursos públicos en beneficio ilícito de unos pocos. Convencido de que tenemos la oportunidad histórica de reencauzar al país, con sentido de urgencia, pero también con esperanza, mi gobierno ha tomado la firme decisión de hacer que la política de integridad y lucha contra la corrupción sea una de las principales prioridades de la labor del Estado conforme está plasmado en la política general de gobierno aprobada recientemente vía decreto supremo. En ese marco, hemos promovido decididamente un referendo para que la ciudadanía decida si aprueba o no cuatro reformas constitucionales sobre el sistema político y judicial, las cuales están dirigidas a garantizar que personas íntegras y con capacidad accedan a importantes cargos de los que depende legislar, fiscalizar, ejercer control político, así como nombrar y destituir a jueces y fiscales. De igual modo, queremos garantizar que las organizaciones políticas no sean controladas por el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, la minería ilegal, entre otras fuentes criminales, para así evitar la captura de la toma de decisiones por mafias y se recupere el verdadero servicio de la política hacia el pueblo. En esa misma línea y con profundo sentido de responsabilidad por el futuro de nuestro país, hemos aprobado en abril último el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que marca el rumbo que debe seguir todo el Estado, no sólo para combatir la corrupción existente, sino para construir en todos nosotros, desde los más jóvenes, desde las escuelas, universidades, centros de trabajo, organizaciones civiles y políticas y por supuesto, desde el propio Estado, una cultura de integridad que garantice una sociedad que no tolere la corrupción y que esté dispuesta a construir su presente y su futuro con las armas de la ética, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Para que esta política tenga una clara rectoría en su aplicación, hemos creado la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como una instancia que por primera vez en la Administración Pública tiene capacidad y facultad técnico-normativa para ordenar los mecanismos de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal. A través de esta nueva organización, el Poder Ejecutivo ya ha dado pasos importantes, como la implementación del sistema de declaraciones juradas de intereses, que por primera vez obliga a los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo con capacidad de decisión y manejo de fondos públicos a presentar su declaración jurada de intereses sobre los lugares donde ha trabajado en los últimos cinco años, sus relaciones familiares y las empresas, asociaciones y otras donde ellos o sus familiares cercanos intervengan. Es decir, información clave para la prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción. Del mismo modo, vamos a plantear una iniciativa legislativa para que esta obligación se extienda a todo el Estado. Asimismo, en el marco de la delegación de facultades legislativas, hemos fortalecido la normativa de gestión de intereses para garantizar su publicidad y transparencia a través del registro de visitas en línea y las agendas oficiales. Del mismo modo, hemos establecido mayores requisitos para el ejercicio de la función pública, evitando que personas sancionadas por delitos graves como el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo puedan ingresar o mantenerse en la carrera pública. También hemos creado el tipo penal de corrupción en el sector privado. Identificándola como un delito contra el orden económico que afecta la libre competencia y las condiciones en las que se desempeña normalmente el mercado. Somos conscientes de que históricamente el Estado ha equivocado el rumbo en su lucha por un Perú íntegro y libre de corrupción. Durante mucho tiempo hemos aplicado recetas que sólo han priorizado el lado punitivo poniendo mayor rigor en la aplicación de sanciones penales y administrativas y dictando cada vez más normas que buscan eliminar cualquier laguna de impunidad en el marco normativo penal. Ello sin duda está bien y es necesario sin embargo si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad es altamente probable que esas acciones no tengan un efecto sostenible y volvamos de manera cíclica a enfrentar escándalos de corrupción que generan en la sociedad mayor frustración desconfianza deslegitimidad de nuestras instituciones y por supuesto retraso en el crecimiento económico y en el desarrollo humano. Apostamos pues por una política de integridad que priorice la prevención que consolide patrones conductuales que apuesten por la probidad y la honestidad y que pongan por delante el bien común antes que el individual a escasos tres años del bicentenario tenemos que refundar el Perú hacerlo es una tarea compleja y para algunos quizás utópica en una época marcada por Odebrecht y los Cuellos Blancos es profesamente formadas para capturar parte del Estado pero es sobre todo en momentos como este en que la voluntad política de un gobierno democrático y constitucional es imprescindible y esa es una responsabilidad ética que hemos asumido y que vamos a desarrollar sin embargo todo esto es apenas el inicio de un largo proceso que tiene como finalidad además del fortalecimiento de las instituciones y las entidades del Estado la consolidación de una cultura de integridad y rechazo definitivo a la corrupción en este camino nos fortalece contar con el valioso apoyo y asistencia de organizaciones internacionales en la que destaca sin duda el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y por ese motivo me complace estar presente en este conversatorio internacional de la máxima importancia para nuestro país agradezco a todos los presentes entre funcionarios y servidores públicos expertos empresarios y ciudadanos su presencia hoy aquí es una señal del amplio consenso que hemos logrado en todo este trabajo que hemos desplegado y que también es señal que vamos por la senda correcta seguiremos trabajando arduamente y con el apoyo de nuestro pueblo para seguir construyendo un país de iguales un Perú íntegro y plenamente democrático en nuestro país el Perú tal como lo han dicho mis antecesoras estamos pasando del compromiso a la acción por todo ello me complace dar la bienvenida a todos los asistentes a este importante foro a nuestro país el Perú muchas gracias gobierno del Perú y 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